Imparable. Rusia domina toda la línea de frente. Así lo aseveró el ministro de Defensa ruso Andrei Velousov. Pese a los esfuerzos de Occidente por frenar el avance de Moscú, hizo acabar su política independiente. La noticia cayó como un rayo sobre la potencia del norte y sus aliados. Velousov declaró que Occidente intenta frenar el avance de Rusia y socavar su curso soberano. ¿Tendrá posibilidad de lograrlo? Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. El ministro de Defensa ruso Andrei Velousov proclama con firmeza que Rusia mantiene un control absoluto en todo el frente de batalla, a pesar de los desesperados intentos de Occidente por detener el imparable avance de Moscú y sabotear su soberanía política. El pueblo ruso no tiene motivo para dudar de que sus fuerzas armadas puedan garantizar la soberanía del Estado, proteger la vida pacífica y crear las condiciones para el desarrollo y la prosperidad del país, aseguró el ministro de Defensa ruso Andrei Velousov. Sus palabras resonaron con una firmeza inquebrantable, llenando de orgullo y confianza a la nación. Dirigiéndose a los graduados de academias militares en el majestuoso Kremlin, Velousov destacó que Rusia se sitúa a la vanguardia de la lucha por un orden mundial justo y equitativo. Esta declaración no solo reafirma el papel de Rusia en el escenario global. A pesar de los esfuerzos de Occidente por frenar su desarrollo, quebrar su rumbo político independiente y poner en peligro la seguridad del Estado, Velousov subrayó que Rusia sigue adelante, imparable y decidida a mantener su camino. Su mensaje era claro, ningún obstáculo podrá detener a la madre patria. En el contexto del actual conflicto en Ucrania, Velousov subrayó, los soldados rusos están cumpliendo honorablemente con su deber militar. Las tropas defienden eficazmente los intereses nacionales y luchan resueltamente contra los seguidores de la ideología de la Alemania del 45, agregó. Gracias al valor, la dedicación y el trabajo profesional de sus tropas, Rusia mantiene la iniciativa en toda la línea del frente, debilitando constantemente el potencial de combate del enemigo. Tenemos la iniciativa a lo largo de toda la línea del frente, afirmó Velousov, con una seguridad que no dejó lugar a dudas. En medio de las difíciles condiciones que enfrenta el país, el ministro destacó que la responsabilidad personal de los comandantes y superiores ha aumentado significativamente. Esta declaración subraya la importancia del liderazgo y la responsabilidad en tiempos de crisis. El alto mando militar instó a incorporar en la formación operativa de combate la experiencia adquirida en la operación especial y los métodos avanzados de lucha armada. Este llamado a la modernización y adaptación refleja el compromiso de Rusia con la excelencia militar y la preparación constante. Por último, Velousov animó a los comandantes a cuidar de sus subordinados y a ser siempre un ejemplo de valor militar y devoción al deber. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin prometió ir hasta el final y el Kremlin delineó cómo se alcanzaría ese objetivo, reafirmando la determinación de la nación. El líder ruso recordó con severidad que Occidente ha declarado su objetivo de lograr la derrota estratégica de Rusia en el campo de batalla. Al hablar sobre sus planes de llegar hasta el final, el presidente Vladimir Putin dejó claro su enfoque para alcanzar las metas de Rusia en el conflicto ucraniano, según explicó su portavoz presidencial, Dmitry Peskov. Peskov, al ser interrogado sobre la intención mencionada por el líder ruso durante su reciente visita a Vietnam, detalló, «Naturalmente, se trata de la realización de la operación militar especial y de la consecución de nuestros objetivos». Estas palabras resonaron como una declaración de intenciones inquebrantables, reforzando la determinación de Moscú. En su alocución, Putin recordó la amenaza occidental de conseguir la derrota estratégica de Rusia en el campo de batalla. ¿Qué significa eso para Rusia? Se preguntó, subrayando la gravedad de las intenciones de sus adversarios y la necesidad de una respuesta contundente. Para Rusia, esto significa el fin de su condición de estado, el término de mil años de historia del estado ruso, explicó el mandatario. Esto es algo que todos deben comprender, añadió con firmeza, dejando claro que la supervivencia de la nación está en juego y que no cederán ante las presiones. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿No es mejor llegar hasta el final? Esta es una lógica formal elemental, comentó Putin, asegurando que Rusia aboga por el diálogo, pero no bajo premisas ilusorias. Estamos dispuestos al diálogo, pero no a costa de nuestra dignidad y seguridad. Putin destacó que Moscú hace un llamado a las negociaciones basadas en los acuerdos alcanzados en Minsk y Estambul. No obstante, Rusia propone una solución definitiva para la guerra en Ucrania, una que garantice la estabilidad y seguridad a largo plazo. Hace unos días, el presidente ruso delineó las condiciones para iniciar las negociaciones de paz en Ucrania. Según sus declaraciones, Moscú está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones, si Occidente permite a Kiev hacerlo. La pelota ahora quedó en el tejado de Kiev y sus aliados occidentales. Putin afirmó que tan pronto como Kiev acepte las condiciones propuestas por Rusia, retire completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporizhia y Yersón e inicie realmente este proceso, Moscú estará listo para negociar sin demora. Estas condiciones, dijo, son esenciales para una paz duradera. Putin también destacó que la postura de Rusia incluye la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización y desmilitarización de Ucrania. Además, destacó que todas estas posiciones básicas deben consolidarse en acuerdos internacionales fundamentales. Solo así se puede garantizar una paz estable y segura para todas las partes involucradas, afirmó. Adicionalmente, el líder ruso enfatizó, esto implica también la cancelación de todas las sanciones occidentales contra Rusia. De acuerdo a Putin, Moscú no busca congelar el conflicto, sino ponerle fin definitivamente, garantizando que las amenazas a la seguridad de Rusia no vuelvan a surgir. Advirtió que las realidades sobre el terreno, la línea de contacto, seguirán cambiando no a favor del régimen de Kiev, por lo que aseguró que también cambiarán las condiciones de las negociaciones. Pero, ¿a qué se deben estas declaraciones del Kremlin? Rusia y Ucrania parecen destinadas a permanecer atrapadas en una feroz batalla en el futuro previsible. La cumbre internacional, como una posible señal de paz en Ucrania, sin la presencia clave de Rusia, no logró ningún avance diplomático significativo que sugiera un final cercano al mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La notable ausencia de Rusia y China en la conferencia celebrada hace unos días en Suiza, junto con la decisión de países clave como India, Arabia Saudita, Sudáfrica y México de no firmar el documento final, dejó la cumbre con poco que mostrar y promesas vagas después de más de dos años de guerra. Mientras tanto, Ucrania, enfrentando una escasez crítica de municiones debido a los retrasos en las entregas de ayuda militar prometida por Occidente, apenas resiste los embates de las tropas rusas a la espera de que sus perspectivas mejoren. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó el resultado de la conferencia como cercano a cero, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intenta alinear a los países detrás de su visión de un eventual acuerdo de paz en un futuro próximo. Pero, ¿lo logrará? Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las siete de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones sociales, cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, tu pananchis capa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa Voz de la Patria Grande